Primavera 2024 y el bosque de Galicia sigue creciendo. Esta temporada vamos a plantar más de 900 árboles nativos en conjunto con el equipo de Eco House, el equipo de Baica, dos escuelas que se sumaron a la plantación y colaboradores de Galicia que viajaron desde Misiones y Buenos Aires a ser parte del proyecto. Creo que esta iniciativa mejora el día a día de más personas. Empezás a comprender y conectar como cada vez involucrarnos más. La nobleza que tiene de volver a trabajar la tierra, cuidarla, protegerla. Para el futuro de todos. Para donde mires hay vida. Vida para fauna, para flora, para generaciones presentes y futuras. La verdad que está buenísima la experiencia y uno entiende que con su lanito de arena puede aportar muchísimo.